Hace solo unos días, Kami LK, o Camila Pacheco, creó una cuenta de TikTok, subiendo un único video, ya que algo aterrador sucedió en el hospital Las Higueras, en Talcahuano, Chile. Camila se encuentra en un ascensor del hospital, al parecer dicho ascensor está descompuesto, y digo al parecer, porque si prestas atención, es posible ver a la causante de la misteriosa actividad. El sentido común nos dice que ese ascensor simplemente está descompuesto, pero, si miras detrás de la pared, aparece el rostro pálido, de lo que parece ser una niña, la cual se asoma lentamente, dando a esta captura. Un tono espeluznante. Aunque algunos lo descartan como solo una mano, y el problema del ascensor, solo sería un desperfecto, en los comentarios, hay quienes aseguran que ese hospital lo encanta el fantasma de una niña. Pero, ¿qué es lo que tú crees? Un confuso y misterioso incidente tuvo lugar, un día mientras un sacerdote hacía la liturgia. En el video, vemos como de la nada, una mujer ataca al clérigo, pero como si no fuera lo suficientemente extraño, justo en ese momento, vemos como algo inusual ocurre, y que pasó desapercibido para todos, menos para la cámara. Te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bueno, no se preocupe, no se preocupe. No sabemos si el sacerdote estaba en medio de un exorcismo, pero justo cuando habla de los demonios, una joven se levanta a atacarlo, y en ese momento, es que vemos lo que parece ser una figura blanca que aparece de la nada. Y algunos dirían, que fue para proteger al sacerdote. En el siguiente metraje, nos encontramos con un cazador de jeans o entidades demoníacas, quien se encuentra en una casa con fuerte actividad paranormal, y en un punto, se topa con una entidad maligna, que se manifiesta como un niño. ¡Gracias! 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Benito, yo니다. Hablando de Спасибо yrite reto. Mi George drawings en Ayub cleanamente. Tenias son y la Ilaha illa La Muhammad arrasoululhu sorella La ilaha illa la muhammadur Rasulullah, la ilaha illa la muhammadur Rasulullah, quul abudu bi rabbi al nas, maliki al nas, ilahi al nas, min sharil waswaazilhan nas, al-luti yu waswiti bi sudurin nas, minal jinnati wal nas. La ilaha illa la muhammadur Rasulullah, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Además, la manera en que sucede es bastante casual, sin contar que él nunca mostró este video, fueron sus seguidores quienes viralizaron este fragmento de su exploración. Ahora, la pregunta que se hacen muchos es, si esto no es un animal, entonces ¿qué puede ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!